Rosmar Studio y Producciones Musicales, éxitos del mundo Ando buscando un amor que me quiera de verdad Que me sepa comprender, no me vaya a abandonar Un amor que sea sincero, que hable siempre la verdad Y no vaya a ser fingido, porque me haré traicionar Un amor que sea sincero, que hable siempre la verdad Y no vaya a ser fingido, porque me haré traicionar Un amor pobre prefiero, porque sincero ha de ser Aunque no tenga dinero, mucho me ha de querer Trabajando y trabajando, felices hemos de ser Trabajando y trabajando, felices hemos de ser Un amor pobre prefiero, porque sincero ha de ser Aunque no tenga dinero, mucho me ha de querer Trabajando y trabajando, felices hemos de ser 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 ¡Gracias!